GERRA DE CONSOLAS Y pues bueno, esta guerra de consolas vamos a hablar de las dos míticas portátiles que es el Nintendo 10 y el PSP, vamos a hablar de sus cualidades y tú decidirás cuál es la mejor. Así es, iniciamos. Y bueno, vamos a iniciar con la pantalla del PSP, que era la pantalla más grande en ese momento y la más revolucionaria en su época. Por parte del 10 no tenías una, sino dos pantallas interactivas, lo cual lo hacía bastante atractivo. PSP incorporaba en todas las consolas portátiles aquel control análogo que nos hacía disfrutar los juegos de una manera más intuitiva. Por parte del 10, aunque no teníamos control análogo, teníamos pantalla táctil, lo cual lo hacía bastante interactivo, muy llamativo y bastante revolucionario. En el PSP teníamos no solamente una pantalla gigante, sino que tenía los mejores gráficos vistos hasta el momento en una consola portátil. Y por parte del 10, aunque no tenía las mejores gráficas, sí tenía el chat y el envío de contenido. En el lado de PSP no solamente teníamos juegos de calidad para esta consola, sino que teníamos juegos AAA, juegos AAA que podíamos jugar en nuestra portátil con esa pantalla y unos gráficos que realmente para ser una portátil eran de bastante lujo y placenteros. ¿Juegos AAA? Definitivamente a las consolas las hacen sus juegos y Nintendo tiene las mejores franquicias. Juegos de Zelda, Mario y Metroid, entre muchas otras, definitivamente las hacen las mejores franquicias. Así es. Pues bueno, esta fue una guerra de consolas de portátiles muy buena, espero que hayas descubierto algunas características que se nos hayan pasado a nosotros. Comenten en la caja de comentarios, yo soy Hidracon. Yo soy Changuito. Y esto fue Guerra de Consolas. ¡Gracias!